El Departamento de Idiomas Los talleres son espacios o sesiones en los cuales los estudiantes que se inscriben comparten su cultura y también aprenden de las culturas de los asistentes que vienen de diferentes países. Todos los estudiantes y funcionarios que se inscriban durante los dos días que dura la Feria de Bienestar Universitario se acercan a los stands donde están los asistentes y se inscriben en los diferentes horarios que ofrecemos. ¡Gracias!